Oficialmente, hoy concluyó el ciclo escolar 2010-2011 para educación básica y 28.000 alumnos de preescolar hasta secundaria gozarán de merecidas vacaciones. Sin embargo, estadísticamente aún se ignora si este año escolar el número de reprobados no ensombrecerá al magisterio local luego de que las clases en las escuelas fueran suspendidas una semana antes de la finalización del periodo escolar anual. La representante de la Secretaría de Educación en Solidaridad, Ángela Sánchez, señaló que se encuentran en proceso de conocer oficialmente las cifras sobre los reprobados, los aprobados, las altas y las bajas que se generaron durante este periodo de clases. Sobre la suspensión de clases de una semana anterior al cierre oficial del ciclo escolar, Ángela Sánchez indicó que en parte fueron los padres de familia porque realizaron actividades de fin de curso y también los maestros porque acordaron la suspensión de clases para poder entregar a tiempo la documentación del alumnado del próximo ciclo escolar 2011-2012 y que inicia oficialmente el 22 de agosto para educación básica señaló que se contará ahora con siete nuevas escuelas, tres jardines de niños y tres primarias, todas en construcción. Y entrar en función es una secundaria que ya está lista ante el crecimiento anual del 12% que registra la demanda educativa en el municipio.